hola chicos cómo están en el día de hoy acá en chacanay chicos vamos a hacer un episodio de just cause 3 viendo un poco el tema del progreso y las misiones y desafíos nosotros vamos del acto 1 vamos 9 de 9 del acto 2 vamos 8 de 8 eso quiere decir que del acto 3 nos quedan solamente 7 misiones eso quiere decir de que se acaba el juego en esas siete misiones no lo sé la verdad pero yo no voy a jugar más que los actos o sea simplemente las misiones si quitar al mundo libre por decir así o sea para poder seguir explorando matando y todo el tema no no voy a seguir con los episodios porque lo que yo quería siempre era como que jugar la historia no es en sí del juego sabes cómo tratarlos he llegado lo antes posible agradezco la urgencia la situación lo requiere nadie debe emplear el poder de papá venga ya nadie el poder contamina la mente de quien lo posee sea cual sea su naturaleza rico y rave lo transporta la tecnología y los datos el bavario con esto vaya pero si esta tiene su propio tren ese tren se dirige a un aeropuerto intenta sacar el bavario de la isla no lo permitiremos debe descarrilar antes de llegar a su destino rico mario frigo es tu hombre sabes pilotar el helicóptero yo la verdad no salía usaría un helicóptero no lo necesito tengo el mi arma nuclear esa y para volar no tiene sentido usar el helicóptero entonces me quedaría solamente siete misiones que no es mucho la verdad es poco si lo vemos en no sé la verdad en tiempo son pocas pocas misiones así que nada vamos a ver que anda pronto pasará un tren por aquí podremos usarlo para alcanzar el tren que rosa quiere que descarriles vamos a ver estás esperando alguien ah ok hay que protege tu tren a toda costa tengo la sensación de que no pasaremos desapercibidos vigilaré lo que haces desde arriba acaban de pasar los trenes vale prepárate tu tren debería de pasar de un momento a otro ahí va viene 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 en segundos debería pasar vale teo estoy en posición bien rico me quedaré atrás y te daré información uff que hijo de perra van casi me mata estamos bajo bajo el subterráneo la verdad y lo único que me dice es protege el tren en el con los helicópteros los necesitamos aquí y el tren de una pieza de para llegar al objetivo ya voy uff rico ten cuidado ya casi no te queda tren wow no sé si yo destruí el tren pareciera que yo destruí el tren me queda nada de tren me queda nada de tren eh entonces me queda muy poco tren No sé No sé qué vamos a hacer con este pedacito de tren Se acerca un tren por detrás Hay que destruirlo antes de que se estrelle contra ti Podrías detener el tren Desenganchando un vagón Puedes disparar a los mecanismos de acople Entre los vagones para soltarlos del tren Esto va a ser divertido Ahí viene uno Esto es muy satisfactorio Me alegra que te diviertas, rico Entonces Entonces, cae en armas y mierda. Concha tu madre. ¿Solamente necesito el tren? Eh, pareciera. Oh! Mierda. Mierda, 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 casi me voy del tren. Entonces, desde acá es un poco difícil apuntar. Te hace de helicóptero. Veamos. Rico, el objetivo se acerca a toda prisa. Ya no necesitas el tren, quizá puedas descarreglarlo contra el que se aproxima. ¿Cómo? Oh, me caí. Mierda. Mierda. El papá de un señor, me dicha. Al menos por ahora. Uhuhuh. Pero claro, no lo descarreglé, sino más bien use mi arma. Veamos. Ahora que estoy aquí. Y... 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 Me queda una visión muy cerca acá, la verdad. Así que voy a ir allá. Veamos. Me deberían de quedar seis misiones. Uh. Supuestamente... Según lo que dice ahí. Vamos a revisar igual acá, por si acaso, y ver... Si es que están así, no sé. Si, me quedarían seis misiones. Es súper poco. Súper, súper poco. Seis misiones no es nada. O sea, serían como dos o tres episodios más. No creo que más que eso. Así que voy a ir a la misión. Eso es lo que voy a hacer. No me voy a centrar nada más que en las misiones. Son seis misiones. Las que me quedan. La verdad que he querido hace tiempo ver ya el final del juego. Porque... Llevamos jugando muchísimo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? ¿Qué hacemos aquí? No. Tenían camas para dormir, comida y grapa para beber. Ahora están en jaulas y los matones de Dirravelo los hacen trabajar hasta reventar. Pues haz algo al respecto. Lo haremos. Los tres. Uno de los nuestros se fugó. Dice que la seguridad se desactiva desde la planta de abajo de la prisión. Si lo hacemos, las puertas se abrirán. Suena sencillo. Pero eso no hará que los militares maten a tus amigos. A esta gente no. Libéralos. Y lo verás. Me gusta cómo pintan esos tipos. Veamos. El juego en serio, hasta el momento, aunque me queden sin misiones, ha sido entretenido. A pesar de que, como les digo, es solamente destrucción. No tiene otro sentido. Un poco la historia es... Creo que no es muy buena. En sí, ¿no? Tiene mucha relevancia, ¿no? Como que uno espera más destruir o romper los puntos de acceso que te van dando. La cámara de la prisión está controlada por un sistema de tres interruptores. Rico. Activas dos y luego el tercero para abrir la puerta de la cámara interior. ¿Entendido? Entonces... Como que más me entretengo... Protegeremos la entrada de la prisión mientras estás abajo. Más me entretengo matando, ¿no? Y como tiene todos estos ganchos y todas estas cosas... Lo hacen... Más entretenido. ¡Los equipos de Israel o se acercan! Esperaba que no son raras con tu presencia, Rico Rodríguez. Por favor, quédate. Estira los pies. Relájate. Por ejemplo, hay una cosa que es bien chistosa, en mi parecer, cuando comencé a jugar. Es que, claro, no tienes como cubrirte. ¿Has recordado esto? Espero que sí. Porque sé... Tu... Tumba. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡Trico Rodríguez! Bla, bla, bla. Nunca te cansas de tu voz, porque a mí sí me cansa. Tres, Mánica. Dos interruptores, ¿verdad? Los estoy buscando. ¡Wow! Escopeta. Eso debería valer. Ahora, el terminal. Es inútil, Rico Rodríguez. Pero... Ni aunque me mandes un millón de ejército... La futilidad de tu esfuerzo me divierte. Me va a valer madre. Vale. Un error y tendré que empezar de nuevo. Me vale madre madre. Entonces, esto sí es un poco más duro. No. El objetivo me ha dado. Oh. Ok. Oh, casi me mata. Casi, casi me matan. Mánica. Me acerco a los prisioneros. Solo unas alas más. No ha sido muy impresionante. Pero, si insistes en morir lo antes posible. Vale. Lo mismo. Dos interruptores y el terminal. Tengo un francotirador. Wow. Demasiados. 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 Wow. Eso fue malo. La verdad. Vamos a ver si lo logro hacer ahora de nuevo. Me costó muchísimo, la verdad. O sea, es difícil. En serio. Te encierran contra tanta gente. Aunque matar es fácil. Pero hay algunos que son un poco más fuertes que otros. Me acerco a los prisioneros. Y no me quedan tantas balas tampoco. O sea. Me quedan pocas. No ha sido muy impresionante. Pero, si insistes en morir lo antes posible. Vale. Lo mismo. Dos interruptores y el terminal. No tengo granadas. No tengo granadas. No tengo granadas. Y la arma, obviamente nuclear no sirve acá. De nada. Tenemos... Un montón de... Malitos. Dos interruptores. ¿Dónde están los malditos botones? ¿Dónde están los malditos botones? Un... Eso me caga. O sea. En serio. Es como que. Te pegan una bala y... Wow. y esa bala te deja como inestable un rato y eso hace que bueno puedas morir claramente te deja un poco colgado no se que balas utilizan estos tipos pero me hacen daño demasiado daño muy rápido que no es lo normal ahi tengo un franco oh mierda aquí me puedo proteger tengo estas mierdas son demasiadas va wow que pesado esa mierda en serio tengo el francotirador ya y eso me molesta mucho el francotirador es realmente una pesadilla ya vamos ahora el terminal veamos allá va si cometo un error tendré que reiniciar el proceso pues ya vamos en la tercera sala prácticamente que te hace esforzar Terrico Rodríguez por qué luchas hay algo que intentas demostrar a esta gente a mí seguro que si vuelan esos generadores las pegaduras dejarán de funcionar tengo que cubrirme de alguna forma osea tengo que esconderme porque no tengo balas no tengo balas no tengo balas osea no tengo ninguna bala wow 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 demasiado eh que hago ehm necesito llegar allá rápidamente y agarrar las balas que pueda agarrar y luego tirarme el suelo rápidamente y cubrirme porque Entonces tengo muy pocas balas, sigo teniendo problemas de balas y tengo un francotirador y un tipo con una metralleta Me quedan veinte balas Tengo que hacer magia Tengo que hacer magia la verdad, en serio Es como... Bueno, algo he sacado Algo, algo he sacado Tengo que irme Has liberado algunos corderos, te los guiaras al sacrificio, Rodríguez Maté a todo el mundo Tengo que tener cuidado, que hago, porque... Esta arma es muy fuerte Tengo que hacer magia la verdad, en serio 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 Murió uno Murió uno Creo pero bueno lo logramos pasar Ok, con eso ya tengo Soy tu héroe Veamos Aquí esto me va a cagar Tengo que liberar, fíjense, liberar dos provincias más en insula estriada, osea dentro de esa provincia Y voy a irme para acá, la verdad, en serio, es como lo que pienso en este momento Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video Y ya saben, también compartan el canal y apreten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones de los videos que voy subiendo Y ya los veo pronto en un próximo episodio de Shaggy Online, cuídense